Bueno, vamos a conversar con Valdemar Valtier, que es subsecretario de Comercio de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. Valdemar, muy buen día. Te saluda Martín Varela. El gusto de escucharte. Buen día, Martín Varela. Un saludo a tu audiencia. Gracias por la gentileza. Bueno, en las últimas horas estuvimos con nuestro móvil en la zona de Costanera, donde están instalados los carritos en el nuevo paseo gastronómico, ahí muy cerca del puente. Bueno, ¿cuándo debería quedar despejada la costanera de los demás carritos, la costanera tradicional, para que todos vayan a ubicarse en ese lugar? Si te referís a la costanera norte, a la nativa costanera, sería el 8 de abril. El 8 de abril es la fecha tope. Después de la semana santa. Fecha tope. Sí. Ajá. Sí, sí, sí. Y contame una cosita, porque escuché, mejor dicho, escuché, perdón, leí en redes sociales que algunos carritos habían presentado amparos para tratar de mantenerse más tiempo en la costanera tradicional y no tener que trasladarse en el plazo perentorio que impuso la municipalidad. ¿Esto es así? ¿No es así? No, redes sociales, bueno, solamente son las redes. Ajá. No hay ningún amparo presentado. O sea, oficialmente ustedes no tienen una comunicación de ningún amparo. No, 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 no tenemos miedo en la comunicación. Valtier, buen día, los saludo a Diego Romero. A modo de aclaración, ya hay para clarificar. Los carritos, el otro día estuvimos hablando con un vendedor ambulante que él está en la costanera sur y él nos dijo, nosotros nos vamos a ir abajo del puente. Los carritos que están en la costanera San Martín, ¿también se van abajo del puente? Ahí hay emplazadas dos obras. Como bien ustedes pasaron por ahí los vecinos de la ciudad y también ustedes con los móviles, hay unos box que están ubicados bien debajo del puente, más hacia la costanera. Ahí irían los de costanera sur. Hoy ya los están adecuando a sus necesidades, cada uno, de los de costanera sur, para el ocho poder moverse, que fue el plazo que nos habían solicitado y acordamos con ellos en vista que tenían, o sea, se terminaba la temporada de playa, empezaba la temporada baja, por decirlo de una manera de ello, entonces nos habían pedido este fin de semana largo que van a visitar muchos turistas y hay muchos de las personas de la ciudad que van a andar por ahí. Entonces, para ir después haciendo de este nuevo paseo gastronómico la promoción. ¿Y los otros? Y después está donde está el acordeón, que se hizo todo el paseo nuevo, donde están ya los monolitos de agua, provisión de electricidad, de cada uno de los carros que van a estar, los carros de la costanera norte. Los carros de la costanera San Martín, entonces, van a estar allí donde se instalaban los parques últimamente. Exacto, al lado del acordeón, donde se hizo toda la plaza en blanda, los juegos nuevos, donde se puso toda la iluminación, se hizo el paseo, toda una esplanada de cemento, y bueno, ahí en esa zona. ¿Y en la costanera San Martín van a quedar esos monolitos que habían hecho, que habían para que ellos se instalen allí, sobre la banda que da hacia el río? Eso sería un tema ya de personalidad de la obra y infraestructura. Este día habría que conversarlo con ellos. Seguro. Valdemar, le pregunto por los que estaban ubicados en la costanera sur, que obviamente tienen todas esas estructuras nuevas en el paseo. Cuando tomamos contacto con ellos, nos reclamaron respecto de las posibilidades de los alcances del trabajo, o sea, los alcances horarios, por ejemplo. Estaban pidiendo la posibilidad de poder seguir vendiendo después de las 2 de la madrugada, y que aparentemente el municipio quería que hasta las 2 de la madrugada esté la venta. ¿Esto fundamentalmente tiene que ver con el cuidado de que no se venda alcohol en la zona? ¿De qué hablamos? Bueno, el alcohol está prohibido después de las 11, el expendio para llevar. Lo tenemos claro, lo tenemos claro, pero ¿cuál es el principal temor para limitar el horario de trabajo? Y también el tema de la seguridad y atendiendo a diferentes cuestiones que hacen al movimiento de la zona, ¿no es cierto? Creíamos prudencial eso, pero es motivo de evaluación. Ellos iban a presentar una nota formal pidiendo este tema puntual y bueno, iba a ser motivo de evaluación. ¿Tema baños, Valtier? El tema baños ya está proyectado, baños para públicos, para ambos lugares. Por ahora van a seguir utilizando los baños de la costanera de la playa, hasta que se realice la obra de los baños hacia estos dos aseos. El otro punto, perdón Martín, el otro punto era que los vendedores ambulantes que están en la costanera sur, decían, nosotros estamos trabajando o trabajamos cerca de los boliches. En realidad hay un solo boliche ya que está ahí por la Madrid y costanera y también, o mejor dicho hay dos, exactamente, donde era el Bloco Unidos. ¿Se les va a permitir después trasladarse a ese lugar o se desactiva esa modalidad? Hasta ahora no está previsto de que haya ningún carro en costanera sur ni norte. O sea, todos van a estar emplazados debajo de lo que es la esplanada del puente. Sí. Y pregunta, para los consumidores, la gente que quiera consumir los productos, ¿tiene que hacerlo al paso o va a haber lugar donde poder sentarse? La gente que quiera consumir, ya hay una plaza, hay varias, hay varios, como se llama, mesa y silla de cemento, que están ahí, en ese lugar. O sea, están ya, y también va a haber la posibilidad, en el paseo de atrás, ya está previsto lugar para las mesas y las sillas. Ah, perfecto, o sea, en el paseo de atrás se van a poder colocar mesas y sillas. Originalmente los de la costanera sur eran paseos para el paso. Claro, consumo al paso, consumo al paso, pero le preguntaba si es que se había previsto algo y usted me está contando de eso, de las mesas y bancos de construcción de cemento. Hay mesas y bancos que están ahí, bien entre lo que sería la costanera y los box. Sí. Hay como varias mesas de cemento que, bueno, es para el disfrute de los vecinos. Seguro, seguro. Porque alguien compre un helado y se siente, o una coca y se siente ahí a tomar y conversar. Valdemar, le mandamos un abrazo y gracias por estos minutos. Este momento seguramente lo vamos a volver a molestar cuando busquemos más información. Sí, por favor, estamos a las órdenes. Y saludo a tu audiencia, que tengan un buen día. Toda la suerte y buen fin de semana. Bueno, el subsecretario de Comercio de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, estamos ante la inminencia, 8 de abril, fecha tope. Sí, señor, 8 de abril. El pedido era porque, bueno, todavía está la temporada de verano, hay gente que todavía va a la playa, y querían tener ese flujo de clientes. Pero bueno, ahora también con el orden, que hace falta, por supuesto, en la costanera azul, todos los carritos van a estar en ese lugar. También lo de la costanera San Martín, la costanera tradicional, que, paréntesis, no es la costanera norte. Lo que damos nosotros con aquel concepto viejo. Claro, claro, porque, bueno, la gente le sigue diciendo así. Vos sabés que cuando hay una identificación popular, por más que vos le cambies algo desde lo formal, podemos hacer el esfuerzo nosotros como comunicadores, pero la gente le sigue diciendo costanera norte. O costanera vieja, le dicen. Claro, la realidad sería costanera tradicional, ¿no? Sí. O costanera San Martín, tiene un nombre tan bonito. A mí me gustaría costanera San Martín. Claro. Sí, pero bueno, la gente tiene que acostumbrarse también a decirlo. Sí. Porque si te dicen costanera norte o costanera vieja, y bueno, te terminan simplificando eso. Tere. Bueno, tengo, por supuesto, siempre algún buen consejo para darles a ustedes, y en este caso...